¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Aida, soy licenciada en nutrición y bienvenidos al Nutrimomento de hoy. Iremos al súper a analizar los cereales de caja, un alimento súper común en nuestra población y algo que me habían estado pidiendo bastante en los videos. Me voy a enfocar específicamente en los cereales que van dirigidos a los niños, ya que la nutrición infantil también es algo que me habían estado pidiendo mucho en este canal. Aprovecha y déjame en los comentarios de qué quieres que hablemos en los próximos Nutrimomentos. El cereal de caja es uno de los alimentos favoritos de los niños y también de las mamás por ser tan práctico. Nos lo venden como un alimento equilibrado y saludable, ¿pero es realmente bueno? Pues vamos a ir al súper a descubrir cuáles son buenos, cuáles no y checa bien este video porque te voy a dar los tips para poder descartar un mal cereal de caja y elegir el bueno. Y antes de seguir con el video, te quiero invitar a que me regales un me gusta, te suscribas y compartas este video con todas las mamás, papás, tías, maestras que quieran aprender sobre nutrición infantil y sobre nutrición en general. Y ahora sí, vámonos al súper. Ya estamos con los cereales infantiles, vean nada más, tenemos muchísimas versiones a analizar. Trataré de ser concisa porque si no aquí vamos a tardarnos dos días enteros. Nos vamos a enfocar primeramente en los ingredientes, recuerden que el orden en que aparecen es según la cantidad que contiene ese producto. Otro punto importantísimo también es evitar los colorantes, saborizantes y aditivos en exceso, checar la cantidad de fibra, de proteína y de azúcar, que es el principal problema de estos productos. Así que vamos a empezar. Empecemos por este famosísimo cereal del felino Antonio, que no solamente es uno de los favoritos de los niños, sino también de los adultos. Vamos, vámonos a los ingredientes. Ok, tenemos que dice maíz, azúcar, como segundo ingrediente para empezar tenemos el azúcar. Esto ya nos está dando una mala espina. Y si nos vamos a la tablita nutrimental tenemos que efectivamente tiene 12 gramos de azúcar por porción. La porción es de 30 gramos, pero hay que tener en cuenta si realmente consumimos solamente 30 gramos. La verdad es que siendo realistas, tanto niños como adultos consumen hasta 2 tazas de cereal, entonces esto habría que multiplicarlo ya sea por 2, por 3 o hasta por 4. Y bueno, aunque solo fuera la que aquí nos marca, 12 gramos de azúcar es mucho, considerando que la OMS recomienda que sea solamente el 5% de nuestro consumo total del día de azúcares añadidos. Esto es aproximadamente para los niños 15 gramos de azúcar y 25 gramos de azúcar para los adultos. Entonces en un niño aquí prácticamente está cubriendo toda la recomendación máxima de azúcar. Y en cuanto a las calorías, pues no son tan elevadas, pero la verdad no es eso lo que me preocupa de las calorías, sino la cantidad. Obviamente, como habíamos dicho, no solamente se consumen los 30 gramos. Y la peor parte es que son calorías que vienen principalmente provenientes de los azúcares. Así que no se dejen llevar solamente por este tiene menos calorías o este tiene más. Hay que ver de qué son esas calorías. Y bueno, pues tenemos una publicidad bastante moderna, tan deportivo él aquí en la portada, pero pues ya vimos que en realidad no es tan saludable. Ojo, no se dejen llevar, recuerden, por el etiquetado frontal, ya que muy inteligentes las marcas inflaron la cantidad de azúcar máxima permitida para decirnos que solamente esto es el 13%, cuando ya vimos que es casi el 100% para un niño. Lo que ellos hicieron fue poner un máximo de 50 gramos al día, cuando la OMS recomienda solamente 15 para los niños. Ahora tenemos Trix, uno de mis cereales favoritos cuando era niña. Mi mamá nunca me lo quería comprar y ahora se lo agradezco. Hace poco, por curiosidad, lo volví a probar y qué barbaridad, sabe a pintura. En verdad, papás, prueben lo que están comiéndose sus hijos y pregúntense si sabe natural. Y no me van a dejar mentir que en verdad sabe muy muy artificial. Este tiene casi 9 gramos de azúcar, aunque es menos que la azucarita, sigue siendo mucho. Y la verdad es que ni siquiera vale la pena que tenga un poco menos de azúcar porque vamos a checar sus ingredientes. Tiene muchísimos aditivos, colorantes artificiales, saborizantes artificiales, definitivamente mi paladar no me engañó esta vez. Y aparte, tiene muy poca fibra. Entonces, podemos ver aquí 1.6 gramos de fibra, es muy poquito. La verdad, definitivamente a los dos cereales que van yo les diría que no. Y menos para un niño. Y para no entretenernos tanto, pues es lo mismo con todas estas marcas. El famosísimo elefante, los corn pops, este conejito también tan famoso de Nesquik y los fruit loops. Todos tienen mucha cantidad de azúcar, tienen poca fibra, tienen saborizantes, tienen colorantes. Recordemos que otro problema con los colorantes es que está comprobado que pueden generar déficit de atención o empeorar los problemas de hiperactividad. Así que hay que tener mucho cuidado, sobre todo con nuestros niños. Los corn flakes en todas sus variedades, hay en muchas marcas, serían una de las mejores opciones debido a que al menos tiene mucho menos azúcar. Por ejemplo, estamos viendo este de Kellogg's, que tiene solamente 3 gramos de azúcar. No es lo ideal, que sería sin azúcar añadido, pero al menos ya estamos hablando de una cantidad mucho más baja. Este otro de Nestlé, también en su etiqueta nutrimental tenemos que tiene solamente 3.3 gramos de azúcar. Tiene un poquito más y además es una versión sin gluten, lo cual sería buenísimo para personas que tengan intolerancia al gluten o enfermedad celíaca. La verdad, su sabor es muy rico y acompañado con fruta, tal vez con almendras, podría ser una buena opción. Sin embargo, bueno, no me encanta que sigue siendo un producto altamente industrializado y procesado. Vemos que tiene muchos ingredientes. Muchos de ellos son azúcar en sus diferentes nombres. Por ejemplo, azúcar, jarabe de azúcar, morena, parcialmente invertido. La verdad es que no hay nada como lo natural y más adelante les voy a explicar una muy buena alternativa. Pero bueno, ya vimos que de los males el menor, este sería una buena opción. Bueno, y pues también tenemos los Cheerios, que tienen muchas variedades, muchas presentaciones. Vamos a analizar rápidamente cada una de estas. Por ejemplo, estos que son los chocolate. En su etiqueta nutrimental tenemos que tienen 8.6 gramos de azúcar y 1.4 gramos de fibra. A mí me sigue pareciendo poquita fibra y demasiada azúcar para consumirlo día a día. Pensaríamos que las versiones miel y manzana canela son un poco más saludables, pero la verdad es que es prácticamente lo mismo. Son 8.6 gramos de azúcar, por ejemplo en este que es de miel, y 1.3 gramos de fibra. Un poco menos incluso que los chocolate. Y el manzana canela, de igual manera tenemos mucha cantidad de azúcar, incluso más, 8.7 y 1.2 gramos de fibra. Entonces la verdad es que estos tres yo sí los descartaría, sobre todo para niños. Y hubo uno que me llamó la atención que sí me gusta un poquito más, que este que es el de avena integral. Dice sin saborizantes ni colorantes artificiales. Y checando su etiqueta nutrimental me gustó mucho que tiene solamente 1.4 gramos de azúcar. Y de fibra tiene el doble de las otras presentaciones, 2.8. Entonces esta presentación es de las que yo les diría que sí puede ser una buena opción tanto para adultos como para niños. Y bueno, es cierto que el maíz, el trigo, el arroz son muy saludables, pero al ser tan procesados pierden sus propiedades benéficas. Además de que ya vimos que les agregan muchísima azúcar, aditivos, conservadores, que no nos convienen. Así que yo les diría que no a estos productos en una dieta habitual y menos para los niños, de verdad. No se trata solamente de readaptar nuestras papilas gustativas a los sabores más naturales, sino también las de nuestros niños, que son los que están más expuestos a dulces y a sabores mucho más fuertes. De verdad, le estás dando un regalo de vida si acostumbras a tu hijo o a tu sobrino o a tus alumnos a comer de manera más saludable. Porque se estarán evitando muchísimas enfermedades que son muy comunes no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Como es el sobrepeso, la obesidad, la diabetes. Así que bueno, no se trata de satanizar esos productos para de vez en cuando. En una situación esporádica en donde es necesario comer algo práctico, está bien. Ya vimos las marcas que son más saludables. Yo te invitaría a que en esos casos elijas estas marcas. Y ahorita te voy a dar algunos tips de cómo sería un desayuno mucho más saludable. Mi recomendación para un desayuno mucho más saludable sí es incluir un poco más de proteína y un poco de verdura. No necesariamente tienen que ser preparaciones muy complicadas. Un simple sándwich de panela con verdura o tal vez huevo, conejotes y su tortilla. De verdad que sería una opción muchísimo mejor. Pero si no tienes el tiempo de cocinar esto o tal vez quieres esa sensación de estar comiendo cereal con leche. Una recomendación es que hagas tu propia granola. Es muy sencilla de hacer, la puedes guardar en frasquitos y que te dure ahí muchísimo tiempo en toda la cena. Y tenemos un video de cómo preparar una que es baja en azúcar y baja en grasa. De hecho puede prepararse sin azúcar y también sabe deliciosa. Si tampoco tienes tiempo de preparar tu granola lo que puedes hacer es una simple combinación de cereales naturales como avena, amaranto. Acompañarlos siempre con una porción de fruta. Y es una muy buena idea también añadir almendras o nueces. Esto para tener grasas buenas y proteínas. Yo sé que dejar de lado todo este tipo de cereales implica salir de nuestra zona de confort. Pero también implica salir del riesgo de muchas enfermedades. No necesariamente tenemos que ser parte de las estadísticas. Así que en verdad échale muchas ganas. Tus niños se lo merecen. Tú te lo mereces. Y pues espero que este video les haya servido muchísimo. Que les guste, que lo compartan. Y que me dejen en los comentarios si quieren la segunda parte de cereales para adultos. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales. Que estén muy bien y que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo Nutrimomento. Nutrimomento. ¡Chao! No, espérate. Me da pena estar hablando sola. Párate aquí para que parezca que estoy hablando contigo.